Madrid es una ciudad que está en la mira de muchos viajeros. Pero, ¿qué hacer si la visitas por primera vez? En un recorrido de dos días, mijitos, visité algunos de sus imperdibles y aquí les va el recuento. Comenzamos nuestro recorrido y andar por Madrid. ¡Qué emoción, mijitos! Oigan, esta es la primera vez que visito Madrid. Ya había estado en varias ciudades de España, en Barcelona, en Sevilla, en Logroño, en Bilbao, pero no había tenido la oportunidad de conocer Madrid. Así que, pues, eso me entusiasma bastante. Me tocó un clima complicado, de hecho, toda la semana va a llover, a pesar de que estamos a unos días de que entre la primavera. Y siempre me preguntan, oye, Mariel, ¿cuál es el clima? O me mandan mensajitos, sobre todo cuando saben que estoy aquí. Y lo mejor es que monitoren, porque el clima siempre es impredecible. O sea, casi, casi, de pronto, no importa época del año, si se le ocurre al cielo llover, llueve y punto. Ahora sí, vamos. Si ustedes quieren tener un punto de arranque para comenzar a recorrer el centro de Madrid, creo que la Plaza Mayor es una gran opción. Y yo a esto le agregaría tomarse una cervecita en algunos de los restaurantes que rodean la Plaza Mayor. Mucha gente le huye a este tipo de lugares porque algunos son trampas de turistas y son muy costosos. Pero una cervecita en una de las plazas más importantes de España, claro que lo amerita. Háganlo. Ya estuve dando una vueltecita en los alrededores de la Plaza Mayor. Hay varios restaurantes locales, pero encontré esta cervecería que se llama Plaza Mayor, que se ve bastante tradicional. Yo no voy a entrar porque ahorita no tengo mucho tiempo, pero ahí vi que tienen unas aceitunas preparadas que se ven bien. Tienen buena pinta, como dirían aquí, y venden cervecitas. Les platico por los pasadizos de San Gines, que es una zona en el centro, en el mero centro de Madrid, a unos pasos de la Plaza Mayor y de la Puerta del Sol, está esta chocolatería que se llama Chocolatería San Gines, que es súper tradicional. Los churros y el chocolate son también muy tradicionales acá en Madrid. Y esta chocolatería se hizo en 1894, si no me equivoco. Es muy, muy histórica, muy tradicional, típica. Y dicen que el chocolate y los churros son deliciosos. Aquí hacen unos churros que se llaman churros al hombro, esa es la técnica. Y son al hombro porque dicen que, pues, para hacerlos se ponían tal cual la masa en el hombro y después los hacían, mijitos. Vamos a probar. Vean esto, y es súper negro, mijitos. Y los churros están de este lado. Obviamente los vamos a chopear, cómo no. Pero estoy sorprendida, de verdad, por el tipo de chocolate. ¿A poco no parece que derritieron un chocolate de barra? Llegó el momento de chopear nuestro churro en el chocolate derretido. Pensé que iba a estar más dulce, más azucarado. Y no, el sabor del chocolate está delicioso. Creo que el pensamiento de tomar un chocolate nosotros es como un chocolate mucho más líquido. Pero no, el concepto de este lugar, ya me fijé, básicamente sí es chopear el churro en este chocolate que es más un chocolate derretido. Está bien bueno. Muy chido. Buena sugerencia, mijitos. Aquí les dejo todos los datos y los costos. Vamos a darle un traguito. Vamos a darle un traguito. Está cañón. O sea, no es tan líquido, está súper espeso, pero espeso. Está muy bueno. Estamos al pie de una de las estatuas más emblemáticas de Madrid, si no es que la más conocida. O sea, toda la gente que quiere decir, oye, fui a Madrid, viene y se toma una foto aquí, en el oso y el madroño, que en realidad dicen que es una osa. Y es una estatua que hizo Antonio Navarro. Vamos a tomarnos nuestra respectiva foto. Incluso hay fila y todo el rollo. Así que, para decir que estuvimos en Madrid, el oso y el madroño son nuestros mejores aliados. Bueno, lo que sobran aquí en Madrid son opciones para comer, son restaurantes. Hay muchísimos bares para comer tapas y tomarte una cervecita a muy buen precio, la verdad. Ya más tarde vamos a ir a bares y todo el rollo, pero ahorita nosotros llegamos a una taberna. Es una taberna que está ubicada en el mero centro, en el barrio de Las Letras, muy cerquita del hotel en donde nos hospedamos. Y tienen menús en 18 euros y la verdad es que los precios no se ven nada mal. El menú les incluye plato fuerte, sopa y todo, pero ahorita vamos a ver qué vamos a pedir. El sitio se llama Taberna Alhambra. Ese es el nombre y aquí les estoy dejando los datos. Veamos los precios aproximados. Por ejemplo, la ensalada te puede costar 7 euros, hay entradas que tienen un costo desde 7 euros también. Los platillos fuertes, hay platillos fuertes desde 13 euros, hay tapas de 8 euros y por acá tenemos vinos desde 2 euros, 2.10 y cervezas desde 2.20. Oigan, qué rico. Nos dijeron que esto era un regalo de la casa, una entrada gratuita. Oigan, pedí rabo de toro. Está gigante el platillo. Creo que me trajeron todo el rabo de un toro o de dos toros. No sé, es un montón, mi hijito, demasiado. La verdad es que está muy, muy bien servido. Este platillo creo que perfectamente alcanzaría para dos personas, hasta para tres, en serio me atrevo a decir. Oigan, está muy rico. La verdad sí me gustó. Le ponen papas y todo. Y la combinación de la cola de res, bueno, esta es cola de toro con la cerveza. Buena, o sea, no a toda la gente le gusta la cola de res, ¿eh? Ojo con eso, a mí sí me gusta. Y la verdad es que está bien rico. Y bien servido. Sí. 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 Hablemos de la opción de hospedaje. Estoy en un hostal que se llama Atocha y está ubicado en el barrio de las Letras. Este barrio es uno de los más tradicionales del centro de Madrid. Estoy, de hecho, a unos pasos de la Plaza Mayor y de muchos otros sitios importantes del centro. Pero ahí les va. Este, yo la verdad pensé que iba a encontrar muchas opciones muy económicas por tratarse de Madrid, de que es una ciudad muy grande, muy turística y todo. Y la verdad es que no. Nos costó trabajo encontrar una opción que se ajustara a nuestro presupuesto. Aquí en este hostal nos está costando la noche 110 euros. Pero ojo, aunque es un hostal, esta es una habitación privada. En caso de que ustedes vengan con su pareja y prefieran quedarse en una habitación privada, está más chido. Esta habitación obviamente tiene su baño, tiene dos camas. Aunque en este mismo hostal hay habitaciones que ustedes pueden compartir con otras personas. Es decir, si son viajeros solitarios y no tienen problema en compartir el baño, se pueden quedar en otra habitación y les va a costar mucho más barato. Aquí les dejo todos los datos de contacto y creo que el mayor valor agregado que tiene este hotel definitivamente es la ubicación, viejitos. A mis espaldas se encuentra el edificio Metrópolis que está en la calle de Alcalá y esquina con Gran Vía. Bueno, mijitos, es uno de los edificios más emblemáticos de Madrid. Es un edificio ecléctico, muy fotografiado, muy bonito, pero me tocó en reparación. Y quiero decirles que últimamente hay algunas ciudades a las que voy o algunos sitios que visito por primera vez y me tocan muchos edificios o construcciones históricas importantes en reparación. Ya esta es como la quinta o cuarta vez que me sucede y no está nada chido, pero pues bueno, estoy viendo ahí nada más los andamios y a la gente que está construyendo y punto, pero no va a poder tomar ni una fotito ni grabarlo chido, nada. Como sea, ahí está la recomendación. Vengan a este edificio que se llama Metrópolis. Ojalá que les toque abierto. Estamos llegando a la azotea del Círculo de Bellas Artes. Ahí les va. Este es un edificio histórico, también es un centro cultural, un teatro, pero lo interesante de aquí es que ustedes pueden subir a la azotea por cinco euros y tener una de las vistas más bonitas de Madrid. Desde aquí se ve la Gran Vía, parte del Retiro, los tejados de Madrid y algo muy chido es que tienen una... pues es un área en donde se pueden tomar un arquecito, un vinito, una cervecita, básicamente es una cafetería, mijitos. Creo que vale la pena, está muy lindo. Ahorita hace frío, hace viento, aún así se aprecia bien. Van a poder tomar buenas fotos y todo y sobre todo disfrutar. Les recomiendo que se sienten tranquilamente, pidan un vinito, se relajen y la pasen cool. Caminando por la Plaza de los Cibeles nos encontramos a mis espaldas una fuente monumental que sí o sí tienen que conocer si vienen a Madrid y es nada más y nada menos que la Fuente de los Cibeles. La Fuente de los Cibeles está representada por la diosa de los Cibeles y ella está en un carruaje y está jalada por dos leones. Alrededor hay algunos edificios emblemáticos como el Palacio de los Cibeles y nada, mijitos, vamos a caminar por Madrid. Si ustedes se quieren tomar una foto bonita de la Fuente de los Cibeles y del Palacio de Cibeles teniéndolo de fondo, les recomiendo que se crucen la calle y ahí iban a ver un área o una banqueta en donde mucha gente está tomándose la fotografía para que les quede de espaldas la Fuente y el Palacio. Se ve muy chula. Vean estos resultados porque yo me tomé estas fotitos, por supuesto, yo no me las tomé solitas, se rifó el buen gestos. probablemente muchos de ustedes vieron la serie de la Casa de Papel. Bueno, estamos enfrente del Banco de España que está aquí a un costado, acá está el Metro Banco de España, es la estación. Y para los que no vieron, esa serie trata de un grupo de personas que asaltan el Banco de España. Entonces, mientras venía caminando, de pronto, bajé la mirada y vean qué cosa tan curiosa me encontré. Pongan atención, ustedes van a venir caminando por aquí y de pronto, en la banqueta, van a poder encontrar a Tokio de la Casa de Papel y un pequeño ratoncito, la asaltante mayor de el Banco de España. Estamos llegando a un lugar que se llama Cidrería El Tigre. Es muy famoso este sitio porque es económico y si tú pides una cerveza, ya te incluyen las tapas. Hay, de hecho, algunos lugares aquí en Madrid, en España en general, en donde si tú llegas y pides la bebida, ya te incluyen las tapas. También venden raciones. Entonces, te traen platillos que ya son más grandes y ya estos sí tienen un costo extra. Por ejemplo, nosotros ahorita bebimos estas cervezas y por pedir estas cervezas nos incluyeron estas papas y veamos si nos incluyen más tapas aparte de estas. Un detalle importante, la mayoría de las mesas no tiene bancos para que se sienten y los bancos que hay no sé por qué razón se los llevan y no sé en dónde los guardan y los esconden, pero la gran mayoría de la gente está parada en este lugar. Yo, por ejemplo, estoy parada. Entonces, si ustedes quieren estar en un lugar cómodo y todo, pues sepan que no es el lugar ideal, sino que es un lugar más para llegar, echar la tapita, una cerveza y listo. La cerveza cuesta 5.5 euros y hay platillos desde los 10 euros. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, he de decirles algo importante. Este lugar tiene todo menos buen servicio. Si ustedes están esperando buen servicio, no lo hay. De hecho, los luceros tienen una manera particular de tratar de arte, como que sí. No, pues no son muy amigables, pues no me afectó eso en mi estadía, digámoslo, porque me sirvieron rápido, comí rápido, me eché una chelita y listo. Pero justamente para eso es y sí les quería aclarar el punto. oye, ahí está, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá. Creo que nunca voy a olvidar cuando de chiquita, yo cantaba muchísimo esta canción emblemática de La Puerta de Alcalá y mis papás, bueno, la amaban, les encantaba. Y yo pensaba y decía, guau, cuando conozca ese lugar y por fin, mijitos, estamos al pie de la famosa Puerta de Alcalá que está a un costado del Parque El Retiro. Es uno de los monumentos más importantes y emblemáticos de España. La mandó a hacer Carlos III y por aquí entraban los antiguos viajeros desde Francia y Aragón. Es una puerta de estilo neoclásico, como pueden ver, se llena de gente que quieren irse a tomar la foto y todo, pues porque básicamente es un emblema de la ciudad. Estaría bueno que si vienen se den una vuelta por el Parque El Retiro, yo voy a ir más al ratito porque están pegaditos y también desde la Fuente de Los Sibeles pueden llegar fácilmente, derechito. Ahora estamos en el Parque El Retiro. Este parque es un parque público, histórico y es como si fueran a Chapultepec en la Ciudad de México porque es el parque público de los más bonitos y emblemáticos de la Ciudad de Madrid. Algo particular de este lugar es que tiene diferentes monumentos y construcciones históricas como el Palacio de Cristal. Desafortunadamente el Palacio de Cristal ahorita está cerrado porque está en remodelación y a mis espaldas tenemos el monumento de la Patria Española personificado por el Rey Alfonso XII y la verdad es que está bastante lindo. Aquí tiene un pequeño laguito muy bonito, amiguitos. Ustedes pueden dar aquí una vuelta porque rentan lanchas, esas lanchas que están aquí a mis espaldas, pero como ahorita está lloviendo pues no es posible. Si vienen en verano seguramente esa será una actividad imperdible. Estoy afuera del Museo Nacional del Prado. Este es uno de los museos más famosos no únicamente de España sino del mundo, mijitos. O sea, está al nivel de muchos grandes museos como el Luxe en París y muchos otros más. ¿Qué sucede? Que aquí tienen una colección muy extensa de pinturas y de obras en general de muchos artistas que han marcado la historia de la pintura como el Greco, Velázquez, Tiziano, Goya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se hacen filas bastante largas y lo que yo les recomiendo es que compren sus entradas en la página web. Aquí les voy a dejar los datos. ¡Ojo! No les voy a poder grabar nada. Están prohibidas las fotos, los videos. Entonces, mijitos, nos vamos a tener que quedar con las ganas. Aquí les voy a poner algunas fotografías y solo les puedo decir que este museo es un imperdible por ser uno de los más importantes del mundo. No se van a arrepentir, tienen que venir aquí porque vale la pena. Muy bien, llegamos al primer lugar en donde vamos a probar diferentes bocadillos, tapas, aquí les dicen, y también nos vamos a echar unos vinitos, mijitos y cervezas. Se llama Opulpo, pero yo no lo elegí. Ahorita les voy a presentar a mis amigos madrileños que lo eligieron y básicamente tienen diferentes opciones, tienen platillos o tienen bocadillos. Hay platillos desde los 8 o 7 euros y también bocadillos desde los 4 euros. Yo ya me estoy tomando, ¿sí? ¿Cómo no? Una copita de vino blanco. ¿Qué tal? Oigan, Miki y yo nos conocimos en una producción hace como dos años. Mijito, qué gusto volverte a ver. Y ahorita vamos a comer pulpo. ¿Esto que tienes ahí, qué es? Esto es cecina de león, que es como el jamón un poco más ahumado, ¿vale? Zona negra un poco. Castilla-León, muy típico de allí y luego pulpo. Pulpo aceira con cachelos que son las patatas. Pues salud. ¡Salud! Llegó el turno de probar el pulpo a la gallega que es uno de los platillos que pedimos. Yo ya lo había probado en el Camino de Santiago y la verdad es que no hay pulpo más rico que el que hacen acá en España. Está delicioso. Pues como te estaba diciendo, este es uno de los puntos más importantes o puntos más básicos donde vienen todos los guiris como vosotros. Es broma, es broma. Todos los extranjeros que no sois de España venís a esta zona que es la zona de Sol y esto es la calle Barcelona. Está llena de bares, como podéis ver. Y lo que pasa que habéis venido de una época muy mala porque ahora mismo está lloviendo. Ahora los bares, si te fijas, están vacíos, pero suele estar lleno de gente. O sea, hay mucha gente por acá tomando... Esto todos los días de lunes a jueves, de lunes a domingo, no de lunes a jueves, de lunes a domingo, está todos los días lleno. Aquí pedimos una caña y no me acuerdo cómo se llama este lugar, ¿cómo se llama Vicky? Huevas el secreto. Huevas el secreto. Salud. 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 Soy Robocop, el rapero, Robocop. Hórrele, puto, te reto uno para que no hables de pesar el culo que el culo no es tuyo. Da un coq el molotov, te inflo de hierro. Robocop. Ah, que mola. A ver. Mola, ¿no? Tienes que saber que Miki es un gato. ¿Por qué eres un gato, Miki? En Madrid es muy típico decir que eres gato porque si tú eres de Madrid, tus padres son de Madrid y tus abuelos son de Madrid, ese es el gato. ¿Por qué le decías? Es como lo básico, es un poco más lo principal dentro de la ciudad. Ahora ya es como un lince ibérico porque hay tanto mestizaje y tantas familias que se han juntado que ya no es imposible. Chavos, espero que hayan disfrutado de Madrid tanto como yo. Ya lo saben, síganme en mis redes sociales, en todas me encuentran como arroba mariel de viaje, compartan este video, suscríbanse al canal y denle like. Sale, chavos, cuídense mucho, ahí se ven.